¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compráis las skins con trailer se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Primer clip del día de hoy. Un Ace que se saca aquí el compañero de su streaming. Vamos a ver, lanza esa flash rebotada, bate primero, segundo, tercero. El cuarto que sale de esa... Me ha quedado, la verdad que gustoso y muy rápido, no me ha dado tiempo ni a comentarlo. Cosas de Rain, vamos a ver. ¡Hostias! ¿Cómo tiene esa capacidad de reacción, loco? ¡Wow! Muy gordo, eh. Esto no estaba en los planes. Madre mía, el tortón que ha metido Rain en el aire. Que por cierto, chicos y chicas, si este vídeo tiene mucho apoyo, mañana si queréis hacemos un vídeo de recopilación de las jugadas más graciosas, momentos divertidos y también buenas jugadas de la Blast Pro Series. Como sabéis que ha sido el evento básicamente de clasificación mientras este tío se acaba de hacer el Ace de su vida. ¿Quién necesita una AWP? Pues hombre, a mí me mola. Vamos a ver. Tiene un Scout. No hay nadie por ahí. Ok, se pone a hacer Surf. Ahí ha visto a uno. ¿Perdona? Bueno, vamos a ver otro Ace de caso de Rez. ¿Estás de coña, tío? ¿Estás de coña? Con M4 a 4 en segunda ronda, eh. La madre que parió a Rez y se saca las veretas, chicos y chicas. En segunda ronda M4 a 4 y con veretas. Mi primer Ace a NoxCop con 2.000 horas en CSGO. Vamos a verlo. Bueno, primero flicardo de la hostia, las cosas como son. Muy bien, el segundo. De momento no ha sido el mejor rusio de la historia por parte de los terroristas. Ahí se mata el tercero. El cuarto. Y el quinto me ha puesto 1.000 millones. Está en tocones. Lo vamos a ver. Ahí lo tenemos. Estaba clarísimo. Pedazo de clip. Vale, pues de nuevo vamos a ver a Rain haciendo un Ace. O sea, en Rain volando, ¿no? OVG que quedó último. Cosa que me ha sorprendido bastante porque estaban jugando muy bien. Pero este final de año se están desinflando bastante. Vamos a ver. Ahí tiene al primero. Segundo y tercero no se le esperaban tan cerca. Lo que parecía una Echo, nadie se atreve a jugar tan cerca. Solo este colgado de Rain que se ha sacado el robo. Básicamente he utilizado todas mis suertes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, le ciegan. Tira la granada. ¡No! Se carga 4 con una granada. Esas cosas a mí no me han pasado en la vida por más y más horas que tengo en el juego, ¿eh? Mis compañeros me decían que no picas hasta que tuviesen la animación. Vamos a ver. Se carga el primero. Se carga el segundo. De momento, con la calma aquí el compañero. Se carga el tercero. Todos headshots. Y aquí supongo que le dirían, oye, hasta que no tengas la animación machote, no lo hagas. ¿Está cambiando todo el rato? Se puede spamear el botón y ya está, ¿no? O simplemente recargando. Lo quiere hacer en el modo chicos y chicas lento, ¿no? Para que tenga más mérito cuando le salga la animación. Por Dios y la vez en que te salga ya. Que, que... Bueno, voy a monetizar el vídeo muchísimo. Ahí le sale la animación. Y ahí tenemos ese pedazo de tiro para ganar la partida. Brutal. Valve ha añadido un muro sin problema. Bueno, es un bot, ¿no? Por lo que veo. Tiene que ser interesante el clip. No way. Eso es Walvan. No tenía ni idea. Yo pensaba que no era Walvan, pero si... Pero si es un muraco así. En fin, chicos y chicas. Con esto vamos a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos a ver los clipazos que ha traído para echarnos unas risas. El primer clip dice siempre mira a otro lado cuando te lancen una flash. Vamos a verlo. Vale, la flash recortada del compañero. El CT no mira para otro lado. No sé si vas a ser cuchichazo. ¡Por listo! Está bien, está bien. Siguiente clip. Vamos a ver. La flash infinita. Vamos a ver cómo... La gente está aprendiendo a bailear un montonazo, tío, con el tema de la flash. Lo vais a ver. ¿Veis? Aquí va a lanzar la flash. No aparece nadie. La va a volver a lanzar. Y ahí sí que la tenemos. Es que todo el mundo mira al lado, tío. Esa de dropear la flash es... Ojo al pejo, ¿eh? Muchísimo cuidado. Cuando intentas hacerle el chulo ante tus amigos y te sale mal. Vamos a ver. Vale, está mirando. Vale, le está diciendo que mira a sus compañeros. A ver, tiene un gorro de timo. No puede salir nada bien. La decepción, hermano. Te quieres hacer el chulo y te cascas esa. Serie de eventos poco afortunados. Vamos a ver. Vale. El terrorista empieza mal las cosas. Se cae. Aquí tenemos al CT. Pero es un servidor de India, ¿no? O sea, ¿cómo ha acabado un clip de la India aquí? Vale. Ay, mi puta. Pero, tío. Pero, tío. En fin, los indios. CSGO es un juego desarrollado por Valve. Vamos a ver el último clip. A ver si nos sorprende. Tío. Alguien de la nada es una locura y está pasando más de lo normal, ¿eh? En fin. Con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de un corazón que os haya gustado tanto como a mí. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video